Año 1982. Bernie Glassman, un ex ingeniero aeroespacial de la NASA que se había convertido en monje budista, vivía con sus alumnos en una casa al norte de Manhattan. Todos eran parte de la comunidad Zen de Nueva York, que tenía su sede en una mansión del siglo XIX llamada Greystone y que Glassman había comprado gracias a diversas donaciones. Bernie tenía una filosofía disruptiva. Quería desmarcarse de la clásica existencia monástica que se centra en la meditación y que a menudo se aleja de la sociedad. En su lugar, tenía la intención de explorar cómo su comunidad Zen podía aplicar los principios budistas para ayudar a las personas de una manera más directa y cercana. Por esta razón, decidió abrir un pequeño negocio que le diera un empleo digno a su comunidad. La idea que se le ocurrió fue la de utilizar la Greystone Mansion como el lugar en el que poner en marcha una pequeña panadería-cafetería. La iniciativa fue todo un éxito. Todos estaban satisfechos, pero Bernie sintió que no era suficiente. Por eso, en el transcurso de una reunión, se dirigió a sus compañeros con una amplia sonrisa y dijo, ¿y si damos un paso más allá? ¿Y si ampliamos la familia y ayudamos a mucha más gente? Con ampliar la familia, Bernie se refería a que, además de su propósito de proporcionar un medio de vida adecuado a la comunidad Zen, la panadería debería convertirse en una fórmula para capacitar y emplear a los residentes sin hogar y sin trabajo de los barrios cercanos más pobres. De esta manera, emocionado por la buena experiencia de la panadería-cafetería, ideó un negocio que pudiera constituir un medio de vida adecuado para personas en riesgo de exclusión. Los criterios básicos para la creación de tal proyecto serían no hacer daño, convertirse en un vehículo de formación y crecimiento personal, apoyar a una comunidad en desarrollo, ser accesible a aquellas personas sin experiencia en el sector, crear puestos de trabajo para muchos individuos, convertirse en una empresa impulsora del progreso de las personas y combinar el compromiso de la empresa con la acción social y la sostenibilidad. Se hallaba en ese proceso cuando el alcalde de Junkers le propuso trasladar la idea de la panadería a dicha ciudad del estado de Nueva York. Ubicada en medio de una de las áreas suburbanas más prósperas del país, como es el condado de Winchester, la ciudad de Junkers, paradójicamente, tenía una de las tasas más altas de personas sin hogar. Glassman y sus compañeros no lo dudaron ni un instante. La decisión estaba tomada. Cerrarían el café y venderían la Greystone Mansion. ¡Qué mejor lugar que Junkers para poner en práctica todo lo que habían estado planeando! ¿Cuál era el siguiente paso a dar? Pues mudarse a una antigua fábrica de lasaña que en ese momento estaba en desuso. Ese sería el nuevo hogar donde construirían un proyecto con el que intentar cambiar el mundo. La Greystone Buckery. En su afán por conocer en profundidad la comunidad a la cual intentaba ayudar, Bernie y el resto de miembros del equipo original de Greystone se ofrecieron como voluntarios en un comedor de beneficencia local para entender la realidad de las personas en riesgo de exclusión. Cuanto más trabajaban con las personas sin hogar, los desempleados y los pobres, más se reforzaba la necesidad de un enfoque holístico integrado y multifacético. Ello ayudaría a esas personas a ser autosuficientes y romper el ciclo de dependencia que tenían con los servicios de asistencia social, tanto en drogas como en delincuencia y desempleo. Bernie entendió, entonces, que no bastaba con proporcionar formación y puestos de trabajo para tener y mantener ese empleo. Este colectivo también necesitaba cuidado infantil, vivienda, atención médica, asesoramiento sobre el abuso de drogas y problemas familiares, espiritualidad y un sentido de pertenencia y participación en una comunidad solidaria. El desafío era mucho mayor de lo que habían imaginado. Los habitantes de Junkers estaban encerrados en un círculo vicioso y había que ayudarlos a escapar de él. Así fue como nació la filosofía del Greystone Mandala y el Pathmaking, es decir, los pilares fundamentales sobre los que se basaría el crecimiento de Greystone Bakery y su fundación. Una de las principales características que define el éxito de Greystone Bakery es la filosofía que siempre ha regido en la empresa, el Pathmaking o creación de camino. Se basa en la creencia de que las personas pueden colaborar y recibir apoyo para poder lograr la plenitud. Esta teoría proporciona las bases necesarias para que encuentren y sigan su propio camino. La idea principal es que las personas siempre están en un viaje y que trabajando juntas pueden llegar al lugar donde pueden tener más éxito. Para ayudar a sus empleados a alcanzar este bienestar, Glassman desarrolló el Greystone Mandala. Se trata de un círculo de vida formado por cuatro componentes externos, cuerpo, corazón, mente y espíritu, cuyas energías están unificadas en un quinto componente, el yo. En el nivel más básico, una persona necesita comida, ropa y cobijo. En el Mandala de Greystone esto se representa a través de la esfera del cuerpo, donde el propósito principal es la creación de riqueza para el individuo. Las emociones, las relaciones y el amor forman parte de la segunda esfera, el corazón, cuyo objetivo es la curación a nivel psicológico y anímico. La tercera esfera engloba la mente, donde el conocimiento y el intelecto son los elementos que ayudan a clarificar al individuo en torno a su crecimiento personal. El cuarto elemento, el espíritu, se define como la experiencia transpersonal y universal que tiene como finalidad el empoderamiento de la persona. Finalmente, el yo integra todas las esferas y por tanto tiene una energía unificadora. El Mandala no es un modelo estático. Puede utilizarse para examinar la finalidad de las energías y comprender hacia dónde conducen. Pongamos por caso que una persona sin hogar entra en Greystone con un problema de abuso de sustancias psicotrópicas. Siguiendo el Mandala, primero debería centrarse en el cuerpo y el corazón para empezar a dar un giro a su vida. De esta manera, en términos prácticos conseguiría una vivienda habitual para luego trabajar en la salud física y emocional y conseguir erradicar su adicción a las drogas. Cuando esos aspectos se estabilizaran, las otras esferas del Mandala, mente y espíritu, podrían convertirse en el principal foco de atención donde centrar su vida. Open Hiring, o contratación abierta, es una de las propuestas más disruptivas y revolucionarias por las que se identifica a Greystone Buckery. A pesar de ser una idea de lo más simple, lo cierto es que esa misma sencillez es la que lo convierte en un instrumento ideal para ayudar a cambiar el mundo. ¿Pero en qué consiste Open Hiring? Open Hiring es una política para ocupar desempleados de larga duración sin realizar preguntas. Eso significa que en Greystone Buckery no comprueban los antecedentes penales de nadie, no miran sus currículos, no les hacen pruebas de drogas y además no realizan entrevistas ni exigen determinados títulos para acceder a un puesto de trabajo. Así pues, en Greystone toman el dinero y el tiempo en comprobar antecedentes, hacer test de drogas, entrevistar candidatos, revisar currículos vitaes o comprobar referencias, para en su lugar invertirlo en la incorporación de trabajadores de puestos básicos, información de habilidades blandas y duras o dar acceso a servicios de apoyo integral que ayuden a los empleados a afrontar retos como la vivienda, el transporte, el cuidado de los niños. Al reasignar los recursos, las empresas que ya están replicando el modelo están viendo los siguientes beneficios. Una reducción de costes en la contratación, una reducción de la rotación del personal, una mejora en la cultura empresarial, una reducción del tiempo de contratación, mejora del soporte entre trabajadores o una formación de un equipo más inclusivo. Lo más destacable de Open Hiring es que para los empleados de fabricación de nivel más básico, ponen una lista para que las personas apunten su nombre e información de contacto. Siguiendo el principio budista de no juzgar, la premisa es bien clara. En el momento en que hay un puesto libre, se llama a la primera persona que se registró. En Greystone Bakery, confían en el potencial para tener éxito de cualquier persona que entre por sus puertas. Mike Brady, expresidente y director ejecutivo de Greystone, lo resumía así. Es posible que la persona candidata no sea tan buena para hacer un buen contacto visual y sonreír en una entrevista. ¿Significa eso que no puede apilar brownies en un palé? Por eso, en lugar de gastar dinero en la selección de personas, invierten esos recursos en aumentar sus probabilidades de éxito en el trabajo. Es una filosofía muy sencilla e inspiradora. En lugar de preocuparse por el pasado, se focalizan en el futuro de la persona. Pongamos por ejemplo que Greystone Bakery tiene vacantes o un pico de trabajo importante. ¿Cómo ponen en marcha el proceso de contratación abierta? Primer paso. Hacen uso de la lista y llaman a la primera persona para preguntarle si quiere trabajar. Después a la segunda de la lista y así sucesivamente hasta completar el cupo de personas necesarias para satisfacer sus necesidades. Los trabajadores pueden esperar mucho tiempo por esa llamada. Se estima que entre 6 y 8 meses de media. Esto significa que aquellos que aún necesitan un trabajo, tanto tiempo después de registrarse, se encuentran entre los que tienen más dificultad para conseguirlo. De inmediato, tanto el equipo de calidad como el de operaciones empiezan a formar a los nuevos componentes, durante aproximadamente unos 6 meses. En Greystone están ansiosos por dar a la gente una oportunidad, pero al mismo tiempo quieren asegurarse de cumplir con todas las normas de seguridad, los estándares de calidad que precisan las empresas para las cuales trabajan y satisfacer a sus clientes en todo aquello que esperan de ellos. Esto significa que todos los miembros del equipo deben comprender estas expectativas, han de tener claro todo lo que hay que hacer y progresar en la manera que la empresa ha previsto y diseñado para el colectivo. En este sentido, un punto muy positivo de trabajar con personas que han pasado graves dificultades en una misma comunidad es que muchas ya se conocen con anterioridad. Esto produce unos potentes lazos comunitarios en el que surgen mentores informales que tratan de ayudar a los nuevos componentes en todo aquello que necesitan, por ejemplo, aprender a usar las máquinas. No en vano, ya conocen el camino, pues todos han pasado por ese mismo proceso. Segundo paso. Tratan de inculcar el sentido de responsabilidad a todo el equipo. Es importante garantizar los estándares de seguridad alimentaria, así como cumplir con el cronograma de entrega de pedidos. Se encargan de hacer comprender a su equipo que el modelo de empresa de Greystone es bueno para la sociedad en términos de igualdad, equidad e inserción. Por tanto, si todos hacen las cosas bien, se conseguirán más ventas, un incremento de la producción y, en definitiva, una viabilidad empresarial que permitirá ayudar a más personas del vecindario. Tercer paso. Dentro del modelo holístico de Greystone se sitúa el pathmaking. Esto representa algo muy especial y único de la empresa, ya que es tanto una filosofía como una práctica. La forma efectiva de ejecutar el pathmaking y el mandala de Greystone es a través del coordinador de cuidados. Se trata de un miembro del personal que se reúne, de forma confidencial, con la fuerza laboral de la empresa para proporcionarles recursos respecto a cualquier necesidad que les pueda surgir. Por ejemplo, necesidades de vivienda, cuidado de sus hijos, asesoramiento para abandonar las drogas, servicios de salud mental, cualquier otra cosa que necesiten. Con el paso de los años y fruto de su experiencia en la gestión, en Greystone se dieron cuenta de que en el seno de la empresa no había muchos de los recursos que necesitaban sus trabajadores. Por ejemplo, no disponían de unos psicólogos que ayudarán a los colaboradores con sus problemas anímicos. Por esta razón, tejieron alianzas con diversos actores sociales para intentar solucionar estas carencias. El servicio de la comunidad judía del condado de Winchester es el mayor proveedor de asistencia social de la comarca donde pertenece Junkers y uno de los que más colabora con Greystone. Aún así, no siempre hay un final feliz en Greystone. Si a alguien no le gusta el trabajo, no tiene motivación para cumplir con los estándares de su puesto, presenta problemas de disciplina, como la impuntualidad, o encuentra un puesto en otra empresa, le dejan marchar. Cuando sucede algo así, no le juzgan. Lo que hacen es trabajar con ese miembro del equipo y lo ponen en contacto con el grupo de desarrollo de la fuerza de trabajo de la fundación. En estos casos, tratan de asesorar e instruir a la persona con una serie de certificaciones de formación alternativas y con servicios de inserción laboral que le ayudarán a dar el siguiente paso. En la actualidad, el ratio de las personas que abandonan la empresa está en torno al 20%. Greystone Bakery tiene claro que lo suyo es un negocio que genera soluciones y no un programa de servicios sociales. Por tanto, cada persona es libre de decidir lo que es mejor para su futuro. En el lado opuesto están las personas que siguen adelante y que encuentran que Greystone es un lugar ideal para ellas y un buen sitio donde aprender. Algunos de los supervisores han comentado que muchos de los nuevos integrantes se acercaban a ellos para compartir sus historias. Les decían «He estado luchando por encontrar un trabajo. Este es uno de los pocos sitios que me contrataría y no pienso arruinar esta oportunidad». Durante los primeros años de su existencia, la panadería creció constantemente vendiendo tortas y pasteles a restaurantes, tiendas gourmet y servicios de catering para empresas de la ciudad de Nueva York. No obstante, uno de los momentos decisivos para Greystone Bakery fue cuando Bernie Glassman conoció a Ben Cohen, de Ben's and Jerry. De ipso facto, los dos líderes quedaron prendados de sus respectivos proyectos y llegaron a un acuerdo para que los brownies de Greystone sirvieran como ingrediente para hacer sándwiches de lado. Cuando Ben Cohen recibió en su primer envío de Greystone, todos los brownies se habían pegado formando rocas gigantes de unos 11 kilos. Se habían deshecho en el trayecto de The Junkers a Vermont. Después de diversas pruebas y ensayos, se decidió que la mejor opción sería hacer pequeños trozos de brownie, de unos 2,5 centímetros, para conseguir el mejor producto posible. Y así fue como, de esta curiosa anécdota, surgió un nuevo sabor, el Chocolate Fudge Brownie con trocitos de brownies Greystone. En la actualidad, este producto es el sabor más vendido de todo el catálogo de la heladera norteamericana. El contrato de Ben's and Jerry permitió que Greystone pasara de ser una pequeña empresa local a ser un proveedor de una empresa muy potente. El resultado fue que Greystone maduró hasta convertirse en una empresa más estructurada y mejor organizada. El acuerdo también significó que Greystone pudiera comprar maquinaria y buscar a fondos para financiar el enorme crecimiento que implicaba esta alianza. Posteriormente, surgieron las alianzas con otras grandes empresas como la cadena de alimentación The Whole Foods, fundada por John McKay, ideólogo del capitalismo consciente, o Delta Airlines, que aportaron un gran incremento en la producción y una consolidación en la facturación. A medida que se detectaron nuevas necesidades, el entorno de apoyo también se extendió a espacios externos del ámbito industrial y laboral. Una buena muestra de ello es la Greystone Family Inn. Cuando Greystone recibió una subvención del programa de asistencia para la vivienda del estado de Nueva York para comprar y renovar un edificio abandonado, lo normal hubiera sido acudir a un contratista externo para su construcción. Pero, con tanta gente desempleada y dispuesta a trabajar, Bernie usó a personas del vecindario para renovar el complejo. El hecho de estar involucrados con la construcción del edificio consiguió que la gente se mostrara muy orgullosa de su colaboración y, de manera paralela, les permitió recibir valiosas habilidades de capacitación laboral. Este conjunto de acciones ha proporcionado, en el transcurso de décadas, el acceso a viviendas permanentes a muchos de los residentes más necesitados de la comunidad de Yonkers. En la actualidad, los servicios que ofrecen son la Greystone Early Learning Center, que proporciona atención infantil subvencionada, ayudando a los padres de niños pequeños a incorporarse al mercado laboral. La Greystone Workforce Development, que proporciona formación en habilidades, retención de empleo, asesoramiento profesional y servicios de colocación de empleo a la gente de Yonkers. En este caso en concreto, son los que se encargan de gestionar la lista de espera para entrar en Greystone Buckery. Así como la Greystone Eastland House, que proporciona alojamiento a personas que antes no tenían hogar y que viven con el virus del SIDA. O los huertos comunitarios de Greystone, que abordan los problemas de inseguridad alimentaria en Yonkers y educan a los residentes en materia de nutrición y medio ambiente. Cuando Unilever compró Benjangerri, pasó de ser una marca estadounidense local a una marca internacional con gran éxito en ventas. La demanda aumentó tanto, que Unilever optó por construir otra fábrica en Países Bajos para consolidar su expansión en Europa. Llegado el momento, se contrataron los servicios de la fundación para ayudar a implementar las prácticas de Open Hiring en el contexto holandés. Esta expansión a nivel mundial y el interés de otras empresas llevó a Greystone a fundar en 2018 el Center for Open Hiring como soporte de consultoría para ayudar a escalar su modelo a otras empresas. Durante el primer año del Center for Open Hiring, Greystone facilitó talleres a más de 50 empleadores de todo tipo de sectores y tamaño. En las sesiones mostró los procesos de su modelo y pidió a los empleadores que trataran de imaginar cómo podrían usar el modelo de contratación abierta en su organización. Una de las empresas que recientemente ha implementado la contratación abierta es The Body Shop. Esta compañía, originaria de Reino Unido, comenzó la contratación abierta en su centro de distribución de Carolina del Norte a finales de 2019. Ya no pedimos una verificación de antecedentes, dice Andrea Bleden, gerente general de Body Shop para Estados Unidos. No estamos pidiendo que alguien se someta a una prueba de detección de drogas. Solo hay tres preguntas que hacemos para conseguir empleo. ¿Estás autorizado para trabajar en Estados Unidos? ¿Puedes estar de pie hasta 8 horas? ¿Y puedes levantar cerca de 20 kilos? Si la persona responde de forma afirmativa a estas tres preguntas, le damos la oportunidad de venir a trabajar a nuestro centro de distribución. A continuación, observa en esta infografía cuáles son los resultados de algunas de las empresas que han implantado el Open Hiring en su organización y qué están consiguiendo con ello. Por ejemplo, The Body Shop ha reducido en un 60% la tasa de rotación de personal por un 26 en Reino Foods. Asimismo, en Giant Eagle han pasado de un tiempo de contratación de 30 días a 7 días. Impresionante, ¿verdad? Durante el año 2020, año pandémico, Greystone Buckery generó 11,2 millones de dólares de impacto positivo en la economía local. 1.350 nuevos empleos conseguidos mediante Open Hiring. Tuvo 116 aprendices a través del World Force Development Program y estableció un récord de 12 millones de libras en brownies. Pero lo más importante es el impacto positivo que Greystone Buckery consigue imprimir en la vida de las personas. Por esta razón quiero acabar este vídeo con la historia de Suana Swanson. Creo que nadie mejor que ella para explicar cómo la iniciativa de Bernie Glassman y Greystone Bakery le ha cambiado la vida. Solo hago un inciso y te pongo un poquito en contexto, ¿de acuerdo? Suana es una madre soltera con cinco hijos. Su hijo mayor nació prematuramente a las 24 semanas, con parálisis cerebral y sordera. Para alimentar a sus niños se vio obligada a realizar pequeños trabajos que estaban muy mal pagados. A ella siempre le fue muy difícil conseguir empleo y más complicado aún tener un sitio o alguien con quien dejara a sus criaturas. Se sentía atrapada y con pocas opciones. Apenas le llegaba para lo básico. Incluso llegó a considerarlo impensable para una madre. Renunciar a sus propios hijos. Luego encontró a Greystone. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!